La tercera es la vencida. Cristian Castro y Mariela Sánchez se convirtieron en el centro de atención tras anunciar que retomaron su relación, luego de que se filtraran audios de Mariela hablando de manera sobre Cristian, su madre, Verónica Castro, la cantante Yuri y las mexicanas en general, lo que provocó una ruptura más. Pero eso parece haber quedado en el pasado. Para pasar más tiempo juntos, Mariela se ha convertido en corista del cantante. Y ya que andan tan juntitos, se están animando a hacer la tarea de convertirse en padres. ¡Final inesperado! En una entrevista para el programa argentino de Susana Jiménez, Cristian confesó su deseo de que esta relación funcione, ya que en sus pasados matrimonios no le ha ido muy bien. ¿Será que pronto se nos casan? Y todo apunta a que están mejor que nunca disfrutando de estabilidad y bienestar. Nos reencontramos acá en Buenos Aires. Estamos en Córdoba, estamos haciendo mucho ejercicio, mucha bicicleta, mucho correr, natación también. Cristian Castro. Lo mejor se viene, pues durante la conversación comentaron que les gustaría convertirse en padres y hasta bromearon con ponerle nombre de la conductora a su futuro bebé. Lo hemos hablado. Si queremos, le ponemos como Susana, Cristian Castro. ¡Oy, oy, oy! Y de verdad que todo va viento en popa, ya que Mariela confesó que las cosas con su suegra se han resuelto. Incluso, hablan todas las noches y están planeando una escapadita a Las Vegas. ¡Ya queremos recibir la buena nueva! ¿Qué opinas de esto? ¿Le has dado la oportunidad a algún ex más de tres veces? ¿Será que con Ingrid Warner ya quedó en el pasado? Corre a visitartevenotas.com.mx para más chismecitos.